El gobierno sandinista de San Rafael del Sur sigue llevando el progreso a sus comunidades. Esta vez se inaugura el proyecto de cancha multiusos en la comunidad La Gallina. Hoy aquí venimos a reunirnos con todos para poder entregar este proyecto más. Este otro proyecto más que viene a darle también más embellecimiento a la comunidad de La Gallina. Por eso el día de hoy nuestros jóvenes, los niños de este lugar van a recibir con alegría algo que para ellos es algo que lo han soñado, lo han deseado, lo han querido tener. Ya lo decía el joven, antes tenían que ir a competir al San José del 54 por no contar aquí con una cancha como la que el día de hoy les venimos a entregar. Luego de años de espera, los jóvenes de esta localidad ahora pueden divertirse de forma sana y recrearse a cualquier hora del día, ya que las instalaciones cuentan con sistema de iluminación. Así que invito a toda la juventud, a todos los pobladores de cuidar, de cuidar todo esto, de que esto es de ustedes. Esta cancha, todos los proyectos que hay, que se ha hecho a través de este tiempo, a través de nuestra alcaldía, de poderes ciudadanos, es de ustedes. Como tanto es responsabilidad de cada uno de ustedes, cuidar, cuidar cada uno de estos proyectos porque, como les digo, es de ustedes. Y ese es el mensaje que nos... Hoy venimos avanzando nuevamente, ¿verdad? Gracias a Dios a nuestros alrededores y a nuestra comunidad de La Gallina. Le damos las gracias primeramente a Dios, como les decía, y después al presidente y al alcalde porque ha hecho grandes cosas. Eterno Dios y buen Padre, que estás en los cielos. Kevin Ramírez Ortiz, Multinoticias.